El cuento 3 con 2, una producción de Radio Bayamo, sirvió para iniciar el intercambio entre realizadores de la redacción dramatizada de CMKX, especialistas del proyecto Mi Familia en Antena y jóvenes de la enseñanza media de la capital Gran Mence. He tenido la oportunidad de ver algunas películas acerca de esto y me he dado cuenta de que traen muchos males, inclusive para el organismo de los adolescentes. Bueno, que estas son una adicción ya que pueden dañar la vida de los jóvenes, que son las que mayormente las usan. Las drogas es algo nocivo para la salud, causa muchos daños, pero pienso que siempre hay una solución como fomentando la educación al no a las drogas en la juventud, fomentando todo tipo de campañas publicitarias y una serie de medidas para evitar que nuestra juventud caiga en ese flagelo. Esta iniciativa abordó igualmente el embarazo en la adolescencia, que al igual que el consumo de drogas, son problemáticas reales a prevenir. Llamar la atención de los jóvenes sobre los riesgos, con ejemplos y situaciones esclarecedoras, fue un objetivo cumplido de este intercambio. Desde Gran Maseria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Llamar la atención de los jóvenes sobre los riesgos, con ejemplos y situaciones esclarecedoras,